Más moderno, más fiable, más cómodo y más seguro. Ya tienes listo el túnel de Recoletos. Tu paciencia y nuestro esfuerzo han merecido la pena. Hace seis meses comenzábamos una obra compleja, pero imprescindible. La gente debía darse cuenta de lo que es vaciar un túnel por completo, dejarlo en la cáscara, volverlo a montar en un espacio de cinco meses. Ha sido un trabajo de 24 horas, improbo, muchas horas dentro del túnel, muchos paseos por el túnel, revisando y que todo estuviera bien. 200.000 usuarios y 470 trenes diarios. Son números que explican muy bien la importancia de estos siete kilómetros de túnel dentro de la red de cercanías de Madrid. Hay que destacar el salto tecnológico que se ha realizado con las instalaciones. Un salto tecnológico de 40 años, por lo menos del año 86, a la tecnología última del año 2019. Vías, cadenaria y señalización necesitaban convertirse en infraestructuras del siglo XXI y teníamos que hacerlo cumpliendo plazos para que los inconvenientes duraran lo mínimo posible. Ahora, además, todos disfrutaremos de un túnel más fácil de mantener y más seguro. El ahorro económico que supone el llevar a cabo menos actividades de mantenimiento, dadas las propiedades de mejor durabilidad que tiene el hormigón de la vía en placa, y también se ha mejorado lo que ofrece mejores condiciones de evacuación y de seguridad. La reforma integral del túnel ha permitido también acometer otras mejoras en la red de cercanías. Un paso más en nuestra responsabilidad de ofrecer a los usuarios un servicio a la altura de su necesidad de movilidad rápida, segura y cómoda. Ya solo queda dar las gracias a los profesionales que han realizado el proyecto, a los usuarios por su comprensión y disfrutar del nuevo túnel de recoletos. La reforma ha sido una pausa obligada para seguir creciendo, porque en ADIF trabajamos para mejorar Madrid. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!